3, 2, 1, va. Hola Speedcubers, el día de hoy tenemos la review tan esperada del GAN 356X Numerical. Y lo tenemos aquí. Vamos a empezar con la review ya. Y empezamos con la review del GAN 356X Numerical. Vamos a empezar a abrirlo. Tenemos, bueno, la cajita a diferencia del otro GAN 356X. En esta cajita podemos ver de que han aumentado el grosor. Es un poquito más resistente. Bueno, sacamos el cubo en sí y lo que viene, viene la tarjeta de GAN también. Muy bien. Igual, la misma de la anterior. Tenemos el cubo en sí y los repuestos. A ver, ¿cómo se saca esto? Vamos a poner todo en la mesa para ver en sí con lo que viene. Ah, y también viene con una bolsa. Y la bolsa aparece así. ¡Alta! Viene con una bolsa también. Eso es todo con lo que viene el GAN 356X Numerical. Ya explicamos en el video anterior del X el tema de los imanes. Igual lo vamos a ver ahora, a modo de ejemplo. Y los resortes. Vamos a probar el cubo en sí y vamos a ver al grano qué es lo que tiene este cubo a diferencia del X normal. Bueno, las primeras sensaciones de este cubo... Es un guau. Un guau. En primera instancia podemos ver el peso. Me parece que el peso sí es bien, bien, bien liviano. A diferencia inclusive de los primeros GAN Air que salieron. Vamos a ver las piezas. Tienen el panal de abeja en textura. En la parte negra y en la parte blanca que lo vamos a ver a continuación. Se pega ahí. Bueno, estas piezas igual las habíamos revisado en la versión anterior. Lo único que cambia del GAN 356X normal, o sea, la IPG versión 5 de la Numerical, es el core y el centro, los Gs. Entonces eso es lo que vamos a ver en este video. Tenemos las Gs. Versión más, si no me equivoco se llaman versión más. Y tiene un ajuste, bueno, tres tipos de ajuste al parecer. No sé, vamos a ver folleto. Acá según lo que vemos dice... The new Numerical GTN has four positions. 0.6, 0.8 y 1.0. Entonces tiene tres tipos de ajustes. ¿Qué más dice acá? Acá habla sobre los imanes y sobre los ajustes. Antihorario para llegar al neutral, al unlock. La versión 356X IPG versión 5 tiene acá el núcleo, los núcleos normales y las Gs son Gs versión 3. En esta nueva versión las Gs son consideradas Gs más y el núcleo es un Numerical IPG. Vamos a ver ahora en la práctica cómo se mira esto. A ver. Y ya vamos a utilizar una cámara flotante para poder ver bien los detalles. Vamos a ver cómo es que funcionan estas Gs. Tenemos el ganchito ahí, este ganchito del resorte. Sí se ve, ¿no? El resorte es que son las Gs y el núcleo. Acá están en el tornillo, ¿no? Bueno, el tornillo ya no tiene una cabeza como las anteriores. Es plano. Y vamos a ver cómo se engancha esto. Y de por sí se mueve así solito. No entiendo nada. Vamos a ver. Tiene un juego. Cierto juego tiene ahí. Ahí vamos a ver. Según lo que me decían ahí nuestros amigos de Gs en el manual es que antihorario llegábamos a ponerlo en unlock. Horario sale. Ajá. No entiendo nada. En conclusión, hay algo adicional a diferencia del X que es de que los resortes pueden tener tres tipos de ajustes adicionales. Entonces tenemos el ajuste del 0.6, 0.8 y 1.0. Entonces, ¿cómo se hace esto? Girando, llevándolo al ras. Y hay un bloqueo ahí que se siente, ¿no? Entonces, ahí está un poco más abajo del ras. Entonces, si le sigo dando vueltas seguro va a ir cambiando, ¿no? Ahí tiene otro, creo que ese es el 0.8. Ahí está un poquito más pegado al ras. Y a ver, vamos a ver, una vuelta más. Y exacto, ahí está ya al ras. Vamos a ver si le damos más vueltas. Si le seguimos dando vueltas pasa algo. No sé. Ah, ya se está hundiendo más. Sí, bueno, ahí están sus tres tipos de ajustes, ¿no? Como les dije, estos resortes son los Gs más. Son unos nuevos resortes que no vienen en la versión anterior del GANX. Y ahí es donde se puede observar los tres números, ¿no? En cada uno de los resortes. ¿Se puede ver ahí? Sí, más o menos. Sí, ahí está. Y vamos a dejar de lado esto. Ensamblamos un poco el cubo. Ah, otro detalle es de que los ganchos de este GANX 356X vienen bien fuertes. O sea, de tal manera de que es un poco complicado sacarlos. A ver. Es más, ahí ni siquiera ha entrado. Ahí ha entrado. O sea, es bien difícil de que en una resolución salga esto volando. Porque son unos ganchos fuertes. Hay que sacarlo así, poner un poquito de fuerza para que salga. Así que por ese lado está bien. Es una modificación buena. Vamos a ensamblar el cubo. Y haremos una resolución de cinco intentos. Un average of five. Antes de hacer una resolución de cinco intentos, nuevamente voy a explicar un poco sobre este tema de los imanes. De todas maneras, les voy a poner ahí el link del video anterior del GANX 356X y PBG versión 5. Para los que quieren ver más a detalle esto, ¿no? Bueno, voy a ver, voy a explicar nuevamente. Tenemos acá los restos, los imanes transparentes con los que ya tiene el cubo. Estos son los imanes más fuertes, que son estos de acá. Los imanes fuertes son estos. Y de ahí también tenemos imanes de fuerza media, que son los amarillos. Finalmente los imanes más débiles son los WIC, los de color verde. Y los últimos son cápsulas vacías, o sea, con fuerza nula. Y los tenemos acá. Vamos a probar a ver, para mostrarles cómo se cambia esto. Vamos a ponerle los imanes débiles. Esto se sacaba... ¿Cómo se sacaba esto? Ya, ahí sacamos este, sacamos otro. Vamos a sacar cuatro. ¿Y cómo se reemplazaba esto? Se reemplazaba así. Agarras, introduces y salió automáticamente, salió el otro. Metes un verde y sale un blanco. Y esto se hace así. Y ahí está. Y bueno, se me ocurre, cambiando estos colores verdes, me imagino de que habrá personas que quieren personalizar más este cubo. Y en ciertas caras, o en ciertas aristas, ponerle algún otro color, ¿no? No estoy seguro, pero creo que en las esquinas, los imanes de la esquina no se pueden cambiar. No sé cómo se cambiaría, pero me parece que esos son fijos. Pero los de las aristas, sí. Entonces, como son doce aristas, acá debemos tener, a ver, cuatro, ocho, doce. Sí, pues son doce juegos de imanes para cada color. Y entonces, se puede hacer mezclas, ¿no? De repente, en algunas aristas podemos poner los nulos, otros podemos poner los débiles, y otros los medios, o dejarlos transparentes, ¿no? Como había dicho en el video anterior, me gustaban los transparentes por el tema de que me presentaba mayor estabilidad, ¿no? Pero ya depende de cada uno. Vamos a hacer un Average de cinco intentos con los imanes con los que viene, así que voy a regresarlo rápidamente. Y veamos cómo me va. ¡Gracias! 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 Average 12.76 Y bueno, Speedcubers, esperamos que les haya gustado la review del GAN 356X Numerical. Si es así, denle like, comenten, compártanlo en las redes, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Eso es todo. ¡Chao!